Muy buenos días chicos y chicas, ¿cómo están? Aquí Susami preferido, ya sea oficial, y esta vez les traemos un nuevo video, un video muy muy épico, en el cual nos sacamos las 20 kills y las 4k de daño con Horizon, así que sin más chicos, ¡vamos con el video! Una cosa más chicos, el video está grabado sin audio, sí lo sé, somos unos idiotas por grabar sin audio, pero lo haremos al típico estilo del canal, con muchos memes, ahora sí, sin más, ¡vamos al video! Just do it! ¡Ahhh! 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 Sos un pelotudo Lucas otra vez Sos un pelotudo Lucas otra vez ¡Oh! ¡Oh! 45 segundos ¡Y el anillo no está nada lejos! ¡Gatta, bitch! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sos un pelotudo, Lucas, otra vez! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Sí, grados! ¡Recargando mis escudos! ¿Acaso no lo viste de mí? ¡Era todo un pelotón! ¡Ah! ¡Eso ha quedado estelar! Necesito un poco de ayuda ¡Ah! 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 ¡Aquí tienes un hombre! ¡Un hombre! ¡Nos vemos en el sueño! ¡Hei! ¡Ah! ¡Ah! ...¡Ah! ¡Ah! ...eher, ¡ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Haz tus sueños realidad! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo!